Les ofrezco nuevamente disculpas por las molestias causadas. Estoy a las órdenes de ustedes. El primer punto es análisis de la situación actual de la compañía mixta a las jubones y resoluciones. El segundo punto es revisión de acuerdos y compromisos entre el gobierno provincial de la SUA y COPRO-GIRON. Sobre todo en la parte puntual, la terminación del convenio que en pocas palabras nos queda alrededor de un año. Y hay algunos compañeros que han dicho frontalmente que esto es asunto político. Quiero dejarles en claro que esto es netamente de nosotros, de interno. Este proceso se viene dando desde el 19 de marzo. Por resolución de aquí, de la asamblea mismo, fue de establecer una comisión, de pedir que el señor prefecto nos dé audiencia. Esto de haber pedido la cita conmigo varios meses no me ha llegado a mí. O sea, realmente tenemos una dificultad. Yo había dispuesto que sea el equipo el que maneje la relación. Si yo les ofrezco disculpas por eso. Verán, ustedes saben que la empresa, bueno, cuando nosotros recibimos la empresa no estaba funcionando. Esa es la verdad. Y las máquinas que estaban allí estaban paradas y no servían para nada, ya eran tubos viejos. Tuvimos que hacer hasta una limpieza de ratas y cosas. Así estuvo la fábrica. Esa es la verdad. Y estaba quebrada. Pero yo sí quiero decirles de esto. Más allá, verán, es una empresa que desde que nosotros cogimos tiene cuatro años. Se invirtió en cosas nuevas y todo. Son cuatro años, entonces tres años. Entonces es una empresa nueva. O sea, no van a pedir que en tres años tengamos utilidades, que la empresa esté funcionando al pelo. No. Tuvimos dificultades más allá de que hubo una gerencia que también manejó mal los números, la gerencia anterior. Así que, si en el 2010, yo estoy convencido de que hay que subsidiar la producción. Estoy convencido de que hay que subsidiar la producción. O sea, para que esta empresa salga, la única manera, para que esta empresa salga, la única manera y para que la producción salga, es subsidiarlo. A los pequeños se les subsidia. Compañeros y compañeras, no se asusten. Efectivamente, lo que el gerente de Copro Girón ha indicado es verdad. Nosotros tenemos que en el año 2013, de promedio, el 87% de las ventas las sostiene el gobierno provincial. Entonces, primer punto. Con respecto al tema de que el gobierno provincial es el que más compra la leche para la leche crecer. Cierto es. No se preocupen con respecto a eso. Y luego, a que el gobierno provincial está subsidiando, voy a seguir subsidiando. Esa es mi decisión hasta que esto siga subiendo las ventas. Así como el gobierno entrega el bono de subsidio, o no entrega el bono de subsidio. Si entrega. ¿Cuánto entrega? 50 dólares, ¿no es cierto? Igual nosotros subsidiamos la producción acá hasta que los socios puedan sostener la empresa. Un agradecimiento muy especial, señor prefecto, por venir subsidiando este proyecto. Porque caso contrario, de acuerdo al seguimiento que se ha hecho, o sea, se termina el proyecto Crecer y no hay nada que hacer. ¿Cómo nos garantizaría la continuidad del proyecto Crecer? O sea, tienen toda la razón. ¿Qué pasa si el día 23 de febrero pierdo las elecciones? Más claro. La 35 dice que tiene que cerrarse Crecer, que no se puede regalar leche. Es decir, ellos no están de acuerdo y lo han dicho públicamente que se cierra la entrega de leche en cuenta, lo que yo estoy haciendo. Y entonces, al cerrar eso y al no comprar la leche, ¿qué va a pasar con ustedes? ¡Quiebran! A ver, el convenio está hasta mayo. Verán lo que vamos a hacer. O sea, yo tengo una solución. Firmemos un convenio para dos años, para comprarles la leche, para el proyecto Crecer. La leche no es que se regala un litro, sino la gente tiene que organizarse. Hay una propuesta de nuestra vice-prefecta María Cecilia Alvarado de ampliar a toda la provincia el proyecto. Eso con respecto a la leche. A ver, a nosotros el otro día hay gente que nos reclamó que han dado plata para esto. Y entonces yo digo, perdónenme un ratito, a nosotros nos dieron los fierros y la estructura que está aquí. Esto para la ciudad de Girón. Nosotros hemos dado, a nosotros nos han dado un centavo. Nos dieron la estructura que está aquí. Eso reclámenle, ¿quién era el presidente? ¿Quién pidió la plata? Yo no he recibido nada. Él es el que tiene que rendir cuentas de eso. Hay que hacer las cosas a tiempo, ¿no? Bueno, venimos nosotros desde marzo insistiendo. De hecho, soy el presidente aquí de Copro, Girón. Sí, sí, claro. Venimos insistiendo, solicitando audiencia, solicitando que estén aquí. No sé por qué esperar tanto tiempo. Y cuando uno se pide, deberían venir y decir, vean, señores, esto es así. De acuerdo. Aquí estamos así. De acuerdo, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, compromiso. Vamos sacando conclusiones. Sí, primero. El gobierno provincial va a seguir subsidiando a la empresa hasta que esto funcione y se estabilice. No es cierto. Hasta que tengamos un buen nivel de venta privada. Primero. Segundo. Deberíamos tener una reunión al mes donde el gerente y el ingeniero Delgado vengan a explicar. Me parece que eso debería ser real. Aparte del delegado al directorio. Porque no tiene sentido. O sea, tienes que venir acá. Se reúnen. Yo no sé cuándo tengan las sesiones ustedes. Y es obligación del gerente sentarse, sí o no, y informar aquí a algún socio, digamos. Tercer criterio. El gerente y vos le vas a apoyar como jefe de ventas por lo menos dos semanas, dos veces a la semana aquí. A las cinco de la mañana chequear el despacho, sí, y otra durante el día. ¿Usted hace hincapié de que la fábrica recibió usted en quiebra? ¿Esto estaba quebrada cuando usted recibió? ¿Cerrada? ¿Quebrada? No, no, pero es que no estaba funcionando, estaba cerrada, no vendía nada, estaba quebrada. O sea, si usted me dice que no está quebrada, ¿entonces qué es? Una cosa que está cerrada, que no está funcionando, que está dañada, que no produce, con una marca que no se vendía. Perdóneme, si eso no es quebrada, ¿entonces qué es? En el peor de los casos, estaba en el piso, o sea que... En el piso. Oiga ustedes... En el piso, y le digo, presidente, y le digo con toda la honestidad, estaba en el piso, vea, no me venga con cosas, esto estaba cerrado y ahí sí soy duro. Nadie dice que no estaba... Esto estaba cerrado, no estaba funcionando y nosotros le levantamos a esto. Y seguimos, porque, por favor, no está resuelto todavía el problema y es cierto, o sea, pero vamos adelante y creo que ya poco a poco hay que ponerle ganas. Sí, otra cosa, si hubo un dinero, un aporte, desde el inicio de todos los socios, eso está allí, o sea, la infraestructura, eso, allí está el dinero. O sea, no podemos decir, y estamos diciendo que esto no se torne político de ninguna manera, y estamos ya apuntando con el dedo diciendo, reclámenle a él, a él le dieron dinero. Pero acuérdense que hubo un gobierno, no recuerdo qué gobierno es el que construyó esto y ayudó, un gobierno del extranjero, sí, lo que yo digo es que a mí me han dado plata la gente en cash, y a mí no me han dado, entonces que quede claro, no es que está aquí, al señor que le dieron la plata, él tiene que responderle esa plata. Jamás hemos dicho, el dinero se entregó al señor perfecto, entonces no sé de dónde. Queda claro, queda claro que a mí no me han entregado. Eso sabemos, a usted le entregamos la infraestructura, eso. La infraestructura y queda claro que a la administración anterior le entregaron plata, que con esa plata se ha comprado esta infraestructura o no, y que la administración de Copro Girón es la que tiene que justificar eso, también que quede claro, no es cierto, pero a mí no me han dado ni los 800 dólares, ni el mensual que decía que han dado. Lo que usted propone, firmar un nuevo contrato, convenio de dos años, para que así siga funcionando, pero tendríamos que ver cuáles son los términos para nosotros también tener utilidades. O sea, no me estoy hablando del convenio local ni nada de eso, se me estoy refiriendo al contrato de la compra de la leche. También alguien decía que este proyecto que usted tiene en Cuenca, se extiende a los cantones. Y también yo siempre vengo reclamando en Girón, créanme así, ya no es tan pequeño en Girón, pero siempre reclaman la leche de esta fábrica en Girón. Pero entonces, esa que sea una resolución, yo no tengo problemas. O sea, metamos la leche en ocho cantos. Verán, así empezaron ustedes, hay que decir la verdad, le vamos a entregar la leche a la empresa. ¿Quién me entregó la leche? Nadie. No se pagaba. ¿Por qué? Porque no se pagaba, incluso yo cobré un cheque a los tres, cuatro meses, creo. Hagamos un acuerdo, el día que firmemos el nuevo contrato de compra de leche, hagamos un acuerdo para que ustedes nos vuelvan a entregar la leche. Con condición de pago. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, con volumen mínimo, tenemos que pagar. O sea, tenemos que buscar una manera, aunque sea previo, fecha, fecha, firmamos el contrato con el pago de la leche. El contrato de compra de leche a las pulmones, pero también que la gente de aquí, de Girón, nos venda la leche. Y nosotros nos comprometemos a pagar cada ocho, cada quince días, eso habrá que sentarse, porque tienen razón. Siempre la ilusión de nuestros socios ha sido, pues, y están sin trabajo, pueden ir a trabajar en Cuenca hasta por 500 dólares. Pero son dólares. Verán lo que vamos a hacer. Hagamos lo siguiente. Cada vez que se contrate personal, se reúne, así hagamos un acuerdo. Se reúne el directorio y supervisemos, a ver si hay esos profesionales, hagamos concursos. Y si tenemos la gente que requerimos, con el perfil que requerimos, en Girón se compra otra de la gente de Girón. Si no fuera que usted fuera el mejor socio, perdón, el mejor comprador de leche, esta planta ya no existía, sería que rara. Así que no se preocupe, tienen un prefecto que va a asumir, va a dar la cara, y no va a dejar que el proyecto, ni por más que otros quieran, se caiga. Sí, este proyecto va a seguir funcionando, y yo doy todo mi respaldo para eso. ¡Gracias!